En la sesión municipal de este martes 20 de febrero, la mayoría de regidores se mostraron molestos ante lo que afirman es falso sobre el nuevo plan regulador y que circula en la calle. Indican que un grupo ajeno al proyecto se encuentra diciendo cosas que no son ciertas y que se ha hecho un gran trabajo por parte de los regidores y también del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Esto se genera luego de que se aprobó un informe de la Comisión Especial de Plan Regulador, ya que a partir del 26 de febrero funcionarios del INBU estarán en el cantón para analizar la propuesta de zonificación. De los nueve regidores propietarios, el concejal José Luis Orozco cuestionó el trabajo que se hace y la falta de información para la población, además de que se debió hacer una nueva zonificación como en la propuesta que presentó tras una moción. La gente no tenía los fundamentos o los documentos asequibles como debía ser para poder oponerse o hacer observaciones. Entonces, cuando no tenemos un documento o sobre qué recurrir, ¿sobre qué? Eso no estaba asequible 100% para la gente. Para las personas con discapacidad, por ejemplo, con discapacidad visual, también estaba disponible así, asequible, por ejemplo, solo por mencionar algo. Al respecto, el presidente municipal, James Cruz, dijo que este proceso no es de una semana, sino que son años en los cuales se trabaja. Don José Luis, les recuerdo que no fue ni una ni dos reuniones que hicieron en cada uno de los distritos, donde llevaban la información y se la presentaban a cada una de las personas que llegaban ahí. También es responsabilidad del ciudadano llegar a esas reuniones. También es responsabilidad de los ciudadanos llegar a esas reuniones. A la hora que fuera, don José Luis, a la hora que fuera. O sea, cuando usted quiere ponerle palos y piedras a la carreta es muy fácil. Hay que hacerlo, es muy fácil. ¿Usted cree que es un día lo que llevamos trabajando esto? Son años, señor, son años para que usted quiera ponerle palos y piedras a la carreta. Los demás regidores manifestaron su molestia debido a que no se quiere que se aplique la ley y que además hay personas quienes, al parecer, están generando caos. Es terrible. Van a cortar, van a poner árboles en todas las fincas, van a echarle ganado afuera, van a... todo lo que se ha hecho en las comunidades. Ayer decían unas comunidades de allá de Rivas que les iban a cerrar las fincas para hacer montañas. Entonces, yo le digo compañeros que a uno le molesta eso porque el plan regulador, y ya lo hemos dicho, no es una ocurrencia porque hay cosas que están por ley. Por ejemplo, hay gente que se molesta porque no lo dejan hacer un repasto o construir una cabaña a menos de 200 metros de una naciente y que eso es culpa de nosotros. No, es que eso es ley. Como el plan regulador. Vimos en las elecciones, la gente ni siquiera va a votar y mucha gente dice, ¿cómo? Era la votación, era el domingo, fue hace ocho días. Ni siquiera se informan las personas. Y entonces, es muy injusto que algunas personas valiéndose de ciertos atestados o de cierta... ¿qué? Título. Se encargan de generar caos en las personas. Lo decía bien la NASA en una investigación que hicieron de los extraterrestres, que decían, ¿por qué es que tan poquita gente sabe? Y decían, ¿por qué es que asustar a uno es más fácil que asustar a todo mundo? Te asusta a todo mundo y genera el caos. Entonces, yo creo que las personas que ven esta transmisión, lo que están aquí, tienen que devolverse en el tiempo. El plan regulador no tiene tres meses. Llevamos casi dos años volándole. En agosto, como en julio, son dos años. Y todo este consejo ha sabido todo lo que se ha ido haciendo, siempre, constantemente, y todo el agente del TEC ha ido haciendo como nosotros le ordenamos. Entonces, si algo estaría mal, ya sería. Y es lo que está haciendo la gente del tecnológico. Entonces, yo creo que no puedo venir a después decir que no, yo no soy, yo no sabía, a mí no me dijeron. Cuando todo aquí fue debidamente notificado en cada momento. Y todas las etapas del plan regulador siempre estuvieron en el SICOP. Ahí siempre estuvieron a disposición de todo el mundo. Me tiene muy preocupada es que si hayan, anda un grupo, digamos, como haciendo un manoseo, o digo yo, de este trabajo. Porque, vea, yo tengo, me ha llegado en estos días una información, a mí hasta que me da pena, ¿verdad?, de las cosas que le dicen a las personas, ¿verdad?, en esas reuniones que están haciendo. Por ejemplo, nada más para ponerles un ejemplo. Vean lo que les dicen. Les dicen que nuestro propósito principal es demostrar que un pueblo unido puede lograr su propósito. Entonces, dentro de otro montón de cosas les dicen que los pequeños emprendimientos, como pulperías, como trucheros, como sojas, desaparecerán. O sea, eso no es verdad. Nunca lo hemos dicho aquí. También dice, desagregar 900 metros y básicamente solamente una casa se puede construir. Bueno, así tengo un listado y tengo varias cosas de gente que me ha mandado y a preguntar, ¿esto es cierto? Doña Mayra, ¿esto es cierto? Vea, y a mí me da muchísima pena porque, como le dice uno a las personas, si aquí hemos estado, bueno, yo me caracterizo y siempre lo digo por mis valores y siempre digo, hagamos lo correcto. Aquí aprobamos el cartel de licitación, aquí vino el TEC, aquí ese equipo estuvo entregándonos a nosotros la información. O sea, no se vale que a estas alturas nos pongamos en tonterías como estas porque eso hasta queda pena. Ustedes estimulan el trabajo de los síndicos. La convocatoria que se hizo desde el principio en cada comunidad, usted no fue a esas comunidades, no fue una vez, fueron varias veces y en diferentes lados, en diferentes asociaciones de desarrollo. Ahí vea, cuatro, la mayoría cuatro convocatorias. Para que los vecinos se enteren, para que los vecinos estén informados del paso a paso a seguir. Y como dice doña Mayra, a mí me manda cada mensaje que yo me quedo, mejor no respondo, porque me indigna ver la agresión psicológica de la gente humilde, sencilla, que les van a cerrar sus comercios, su modo de vivir, como dice doña Mayra, una pulpería, un chuchero, un emprendimiento pequeño, se los van a ir a cerrar. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel psicológicamente con nuestra población? A cambio de que así no se trabaja en las comunidades. Y nosotros, los síndicos o los regidores de este cantón, la mayoría, todos somos gente muy honesta, irresponsable y respetuosa. La participación ciudadana ha existido, se le ha dado el chance a las comunidades, a quienes han querido ir. No se vale que algunos no quisieron ir en su momento y ahorita están diciendo, porque no conocen las cosas a fondo. El Instituto Tecnológico de Costa Rica viene trabajando en la elaboración de este plan de ordenamiento territorial.